Hola, buenas tardes. Yo soy Marisa Lahr. Sabéis que tenía que participar a la feria de Granada, Crearte Granada, y por eso las cosas son diferentes ahora porque no podemos viajar y no podemos encontrar. Primero quisiera decir muchas gracias a Nieves y a todas las personas que trabajan con ella por su trabajo, por su invitación a participar a esa fiesta virtual y vamos a tratar de presentar mi trabajo y hacer algo juntas. Para empezar, lo más importante es aprender a hacer cosas pequeñas, por eso vamos a preparar pedazos. El Puyagi se hace como el patchwork, hay que cortar de manera muy recta pedazos y ponerlos juntos. Para hacer esa cosa pequeña, hay que cortar pedazos, esa cosa se ve de las dos lados, es lo mismo. Hay que cortar pedazos, pedazos con una regla, con el cutter o con las tijeras si no se puede hacer con el cutter. Después hay que utilizar esa regla. A mí me da igual la marca, lo más importante es que tenía los 5 milímetros ahí. Después se pone la regla, los 5 milímetros ahí, justo sobre la tela, a la límite justo justo ahí. Se marca, y como es Argondi, se dobla muy fácilmente. Dobla esa parte y la otra. Se dobla. Después tenemos que ponerlos juntos. Ahí un alfiler de manera que sea muy bien, muy bien cerrada con el otro pedazo. Es así cerrado. Podemos ver si todo está bien. Y después hay que alfilar. Así. Y coser. Espero que todo el mundo va bien, va bien, ve bien. Y hacer puntos lo más cerca, cerca de la parte doblada. Es así. Puntos regular, lo más regular posible, hasta el final. Hay un pequeño nudo y coser así hasta el final. Después. Después, cortar el hilo así para acabar. Después de coser todo todo recto. Cortar. y hacer lo mismo del otro lado. Y hacer lo mismo del otro lado. Otra vez sobre el amarillo para que se vea bien. Así. Después tenemos que ponerlos juntos. Podemos preparar otro pedazo y hacer lo mismo. 5 milímetros siempre. Y no se olvide, después de coser un lado y el otro, quitar el alfiler. Podemos hacer. Doblar de nuevo. Y poner juntos. quitar el ibanar, por favor. Y tomar. Así. Y después se hace con ese pedazo, el otro así, un otro bloque así. Exactamente como el patchwork. Al final hay que cortar recto siempre y doblar dos veces 5 milímetros para acabar el trabajo. Y después se puede poner en la ventana. Espero que todo el mundo ha muy bien entendido y que puedan empezar a descubrir el patchwork. Pero podemos tener algo más grande. Se puede utilizar blanco, solamente blanco o varios colores. Eso es blanco. Completamente blanco o varios colores. Después se pueden hacer curvas también. Se puede poner el Puyagi también sobre vestidos. Eso es un modelo en mi libro. Si es interesada por tener mi libro, podéis mandarme un e-mail. Puedo mandar a España sin problema. También tengo kit en mi sitio. Si quieres, por ejemplo, esas cosas bonitas para el fin del año con luz. Hay diferentes modelos. Me parece que lo más interesante para ustedes, si les interesa el Puyagi y descubrir y saber más. Porque es una técnica muy, muy interesante y muy fina, muy bonita. Lo más interesante es que visiten mi sitio y he preparado una historia del Puyagi. Trato también de mis viajes en Corea. Tengo muchas, muchas relaciones y amigas en Corea y estoy muy triste por el momento de no poder verlas. Muchas gracias y espero que un día tendremos la posibilidad de encontrar y compartir mi pasión con vosotras. Muchas, muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.